Hola, hoy les explicaremos en qué consisten las enfermedades oculares más comunes. En primer lugar está el astigmatismo, que es una imperfección muy común que se da en la curvatura del ojo. En segundo lugar tenemos la hipermetropía, que hace que los objetos cercanos se vean borrosos. Y en tercer lugar tenemos la miopía, que es un problema que se genera en la vista, provocando que pueda yo ver los objetos bien de cerca, pero de lejos no. Oye, Carlos, ¿y qué enfermedad tienes tú? Yo creo que las tengo todas. ¿Y tú? Yo tengo miopía. ¿Y ustedes conocen a alguien o tú mismo tienes algún problema en la vista? Déjenos saber en los comentarios. Gracias.